Elizabeth Silverio condenada a siete años de prisión y al pago de 18 millones de pesos por ejercer la medicina sin título. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio a siete años de prisión tras ser hallada culpable de ejercer la medicina y otras profesiones relacionadas sin contar con las credenciales necesarias, afectando a menores de edad a través de su centro Coclán. Además de la condena, Silverio deberá pagar 18 millones de pesos a los nueve querellantes del caso, dos millones a cada uno. El caso de Elizabeth Silverio salió a la luz pública en junio del 2023, cuando un reportaje del programa de la comunicadora Nuria Piera reveló que Silverio, quien también se desempeñaba como pastora, se hacía pasar por una eminencia en neurociencia, utilizando títulos falsos. Tras escuchar la sentencia, Silverio pronunció la frase de rodilla ante Dios y de pie ante los hombres, reafirmando su postura desafiante y asegurando que esto apenas comienza. A pesar de la sentencia, la defensa de Silverio adelantó que su cliente no ingresará a prisión de inmediato, ya que tiene derecho a apelar la decisión judicial. La condena de siete años de prisión incluye la compensación económica a los familiares de los menores que fueron atendidos en su centro Coclán, quienes presentaron la querella ante el tribunal. Este caso ha generado gran atención pública, no solo por el impacto en las familias afectadas, sino por la gravedad de las acusaciones contra Silverio. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Cómo valora usted la sentencia de siete años de prisión impuesta a Elizabeth Silverio por ejercer la medicina sin título? Ahí está la pregunta. Ganó el feedback. 8-29-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Cómo valora usted la sentencia contra Elizabeth Silverio de siete años? Buenos días, Gerián. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Todo el equipo de producción. Buenos días. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ven vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Muy bien. Carolina, comienzo contigo. Bueno, este tema que genera mucho morbo de interés generalizado por cómo se dieron los acontecimientos y la particularidad del personaje de la señora. Pero definitivamente esta dama tiene problemas. Claro, una persona en condiciones normales no actúa. Lo primero es la creación de un centro sin tú ser ni profesional, ni de la medicina, ni de la administración, ni de ninguna índole. Ahí podríamos nosotros decir, bueno, es un estafador. Podría ser. Ahora, cuando tú observas la manera en que esta dama se comporta y se maneja, definitivamente si se le hace una evaluación médica, que me parece que no la han realizado porque no la hemos visto en ningún lado, algún tipo de evaluación psiquiátrica, psicológica, se determinaría que tiene problemas. O sea, el comportamiento y la conducta de la señora Elizabeth no es de una persona que está en su sano juicio. De hecho, la gente se burla, le parece jocoso, genera risa y todo lo demás porque parece un personaje pintoresco. Pero hay una realidad ahí detrás de salud. Y definitivamente la señora no está bien. Desde cambio de personajes, de imágenes, desde pasar a ser, a administrar y crear un centro de salud mental para el cuido y mejoría de salud de niños de condiciones, con condiciones especiales. Esto es gravísimo. Grave en todos los sentidos. No imagino que debe de sentir un padre que haya puesto las manos, en las manos, su niño de condición especial en un centro de salud falso, en todos los sentidos. Eso por un lado. Ahora, cuando venimos a observar la señora que luego se hace un cambio de imagen, que se pone de cristiana o a ser pastora, ahora influencer, pero lo asumió de manera más... Ah, bueno, ya es otra cosa. Sí, pero ya lo era, o por lo menos decía que lo era. Pero lo primario de ella era el centro. Ella asume con mayor ahínco el tema de ser pastora luego de que se destape el caso. Luego la vemos con un cambio de imagen. ¿Y yo la bariátrica? Vamos a... continúa, muchachos, porque tengo como... ¿Qué pasó? ¿Quién? Bebe café, que eso es lo que te hace falta temprano en la mañana. Entonces, decía, una pequeña tos. Luego de ver estos diferentes comportamientos de la señora Elizabeth, definitivamente una de las cosas que debería de estar investigándose desde el punto del Ministerio Público, de las autoridades, es ver la condición de salud mental de esta dama. Los siete años, no sé, ya ustedes explicarán si aplica, si no aplica, los 18 millones de salarios mínimos, las diferentes demandas de la familia, esa parte técnico-legal. Es importante orientar a la ciudadanía. Pero desde mi punto de vista, definitivamente esta señora debería de estar tratándose a nivel de psiquiatría, porque lo cogemos o lo tomamos muy a la ligera, muy jocoso. Y gente que tiene este tipo de personalidades, con algún tipo de trastorno detrás, así como creó un centro, pueden continuarse dando cosas donde se pueden ver afectados ciudadanos a un nivel de gravedad, como la creación de un centro para niños con diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. Asimismo puede iniciar otro tipo de acciones. Y la gente se relajaba y decía, ah, no nos preocupemos que desde la cárcel va a hacer tal o cual cosa, pero eso no es un chiste. Estamos hablando de una persona que tiene problemas de salud mental y debería de tratarse como tal. Así es. Bueno, Georgian, adelante. Bueno, esto es un tema eminentemente jurídico. A ella se le ha acusado de haber llevado a cabo una conducta que choca con los preceptos legales establecidos. Es decir, ha cometido una acción que encaja perfectamente según el acusador dentro de lo que es un tipo penal y entonces obviamente ha sido sometida y hay una primera condena en este caso. Allá estaba viendo la reseña, muy mal hecha, por cierto, del diario Libro. Los periodistas tienen que avanzar un poquitico más en el conocimiento. Ni siquiera saben cuáles son los artículos. Y te ponen el artículo tal, el guión 104. ¿Y qué ley tiene un numeral que llega al siembro? ¿Y qué es esto? Entonces, a veces confunden a la población. Creo que desde el Poder Judicial, y esto es un llamado que le hago al magistrado Claudio Nido Almedrano, es bueno promover la educación jurídica en los periodistas para que sepan al momento de hacer una nota qué es lo que está pasando. O sea, que le expliquen a la gente, miren, cuáles fueron los artículos que realmente fueron violados por esta persona. Y también que le expliquen a la gente por qué está, porque ahora veo el morbo, dice, se va para su casa, no está presa. No, no, es que si usted está en libertad y a usted le imponen una condena hasta que esa sentencia no adquiera el valor de la cosa irrevocable, usted se quede en su casa. Porque todavía está en una primera fase, en una primera instancia. Ahora eso va a apelación y luego va a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia y termina esa fase, se convierte ya en una sentencia que ha adquirido el valor de la cosa irrevocablemente juzgada y ahí sí comienza a aplicarse la pena. Diferente a los que están en prisión, que entonces se mantienen en prisión normalmente, salvo que le hagan una variación de las medidas. Entonces, allá la han acusado de violar, de falsedad de escritura y otros tipos penales. Entonces, naturalmente esto es un tema que se va a discutir ampliamente en otras instancias. Todavía, todavía, esto es solamente una primera fase. Ahora bien, lo que sí yo pude observar es que Elizabeth Silverio no es lo que tú piensas, Carolina. Yo pensaba lo mismo que tú hasta que la vi ayer. Elizabeth Silverio tiene una capacidad de jugar con el intelecto dominicano. Ella se hace la tonta, se hace la torpe en los videos, pero cuando ustedes la escuchan ayer, ¿ella es abogada? Quien hizo la defensa al momento de salir, y lo pueden buscar para que ustedes vean cuál es el verdadero perfil de Elizabeth. Quien habló como abogada incluso fue ella. El abogado ni siquiera dijo gran cosa. Ella explicó que esto era una primera fase, que ella iba en apelación, y explicó todo de manera técnica. Yo me sorprendí, yo probé acá. Y esta es Elizabeth, la que veíamos poniéndose una cosita en la cabeza. Entonces, sí, pero a veces lo hacen para despistar, y que tal vez un juez te coja pena, o para manejar un poquitico a veces quizá la carga del delito. Entonces, me sorprendió Elizabeth ayer con esas declaraciones muy, muy, muy bien articuladas, un discurso muy bien y muy bien trabajado. Luego de una condena no parecía algo tan lógico, lo que significa que esta mujer tiene mucha capacidad y se hace la tonta. Ahora bien, como digo una cosa, digo la otra. Ella infringió la ley, pero ¿cuántos médicos no han dejado miles de mujeres mutiladas en este país y no tienen condena? Para que ustedes vean lo selectiva que es la justicia dominicana. Aquí la propia Nuria ha hecho muchísima denuncia de muchísimos médicos que se hacían pasar por cirujanos, y mutilaban mujeres. Aquí hay uno que ha estado preso como tres o cuatro veces y sigue. Y sigue, o sea, tú no escuchas en ningún momento. Que él llama Edgar. Pero es la Venezuela, ¿no? Edgar y muchísima gente que han mutilado a muchísimas mujeres y el sistema judicial no los persigue, el Ministerio Público en este caso, lamentablemente. Pero a Elizabeth Silverio, de verdad, se le va a tomar como un chivo expiatorio, que independientemente de que infringiera la ley o no, va a ser en quien van a sentar un ejemplo. Pero ahí anda muchísimo, incluyendo médicos médicos, también que han mutilado a muchísima gente con malas prácticas médicas y lamentablemente están en su casa, incluyendo el niño este que en el hospital, en el de aquí, le pusieron un yeso mal puesto y luego hubo que amputarle el brazo y no hay nadie investigado y nadie pagando esa falta. Bien. Bueno, miren, hay una cosa que los seres humanos que nos colocamos dentro del grupo de los normales, no sabemos si somos normales o son normales los otros. Por ejemplo, se nos hace muy difícil entender lo que los norteamericanos llaman de criminal means, es decir, la mente criminal. Cuando la gente oye hablar de criminal o de mente criminal, piensa en un asesino que descuartiza a sus víctimas. No, no, no es eso. Cualquier persona que se coloque al margen de la ley, indudablemente que está cometiendo un crimen, está cometiendo un delito y ahí hay una mente criminal. Elizabeth Silverio es indudablemente un tipo de mente criminal muy interesante en su análisis y en su estudio a profundidad. Solo que probablemente, si ella, probablemente ella nos va a dejar que, digo yo, pienso yo, que escarceen su cabeza, que escarceen su cerebro, que escarben en su cerebro. Porque, miren, esta muchacha, esta muchacha al parecer desarrolló una pseudología fantástica desde mucho tiempo, creyéndose una cosa, y vivió como eso, trabajó como eso, e hizo dinero como eso, sin ser lo que era. La psicología criminal, la psicología criminal, plantea la pseudología fantástica como un tipo de creencia en un individuo que se considera una cosa, que actúa sobre la base de considerarse esa cosa y le hace creer a los demás que él es esa cosa y al final él está consciente de que no lo es, pero se lo cree. Y entonces sobre la base de eso desarrolla su teoría. Es una enfermedad psicológica, psiquiátrica, muy difícil de demostrar y de tratar sencillamente porque quien la tiene cree a ciencia cierta y quiere hacerte creer que es lo que dice que es. Entonces es muy problemático. A ver, pero desenredame esa paila de pagueti, porque yo es como que me estoy quedando en el aire. O sea, que tú te creas que eres Superman y venga al programa con el pantaloncillo por afuera. Ah, ok. Que es el símbolo de Superman. Es un trastorno narcisista, pudiera ser. Exacto. Le llaman pseudología fantástica, porque tú estás hablando en psiquiatría. Pero en psicología criminal se llama pseudología fantástica, aunque hace tiempo que el término ha ido cayendo como en un desuso. Pero el nombre que originalmente yo conocí en mi tiempo de estudio criminológico fue pseudología fantástica. Entonces el tipo se cree una cosa, te hace creer a ti que es esa cosa, pero en el fondo, allá lejos, él está consciente que no lo es, pero se lo cree. Tú ves, entonces actúa en consecuencia. Es muy difícil. Es que no es un comportamiento normal. Muchos pastores tienen ese síndrome. Sí, 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 claro que sí. Porque tú ves que ellos se sienten que van de la mano de Dios. Es como si tocaran a Dios. Sí, sí. Y le hacen creer a todos sus peligreses que ellos tienen a Dios agarrado por la mano. Y que hablándole con ellos, Dios perdona tus pecados. No, no, que él es prácticamente Dios. Él se sienta a tomar café con Dios. Exacto. Entonces... Me excusan, verdad, los pastores que no son... Entonces, ¿qué pasa? Que en definitiva es muy difícil escarcear la mente de esta muchacha, pero ciertamente ella tiene una personalidad interesante desde el punto de vista técnico profesional, desde el punto de vista psiquiátrico. Fíjense que Elizabeth Silverio, a pesar de que el proceso penal golpea, señores, señores, la gente... Mira a esta dama hoy, busquen una foto de ella el día de hoy. Sí, mira, mira. Ella dio un cambio. Claro. Oye, la gente no tiene idea de lo que significa un proceso penal. Cuando uno... Antes, ahora ya no porque hay otros mecanismos, pero antes, cuando uno citaba en la fiscalía a una persona, salía para la farmacia a comprar Prodome. O sea, solamente eso. Y te estoy hablando de que ahí no hay un proceso, ahí no hay una querella, ahí no hay una acción, no hay una demanda, es simplemente citarte para ver si arreglamos un problema. Hoy son influencers. Oye, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que el proceso penal es una de las cosas que más preocupa, que más afeita y que más te golpea. Yo he visto, y señores, fíjense cómo están, fíjense en Jan Alain. Ustedes no se han fijado en el físico de él. Sí, desgastado. Él no es el mismo tipo que salió de ahí. En el caso de Elizabeth fue... Y la mayoría de la gente. Ahora, ¿quiénes salen de ahí, de la cárcel, después de que están en la cárcel, en otra condición, los que se prisionalizan? Que es un proceso que se da dentro de la prisión, que tiene que ver con su aceptación. Luego de pasar por varias etapas, llega el momento de la aceptación que llaman prisionalización. Pero ese no es el caso. El tema está en que esta muchacha tiene una mente criminal extraordinariamente interesante. Y se lo digo porque ella asumió su problema. Ella se defendió en principio, intentó convencer de que lo era. Asumió su problema y decidió actuar en consecuencia. ¿Y qué está haciendo? Que le está sacando... Ella debiera agradecerle a Nuria. Ella debiera buscar 20 millones de pesos, no 18, y mandarle 2 millones a Nuria. Pero mira, ya para... Vamos a entrar a saludar a nuestro compañero. Oye, Amado, pero este país tiene que revisarse, Amado. Déjame concluir, mami. Déjame concluir. Lo que quiero decir es que, en definitiva, en definitiva, lo que tenemos aquí es una persona manipuladora, que ha manipulado y quiere seguir manipulando a todo el mundo. Lo que iba a referir es que este país tiene que revisarse. ¿Ustedes creen que está correcto que un individuo o una individua que está en un proceso penal por haber afectado al niño... Me gustó el término. Y que esté en todas las plataformas digitales dando entrevistas y haciéndose de influencia. Pero ese es tu derecho. Tú no se lo puedes prohibir. Pero no estoy... Me estoy refiriendo a la sociedad como tal y a quienes tienen medios de comunicación, Amado. ¿Esa señora anda haciendo media tours? Mi vida, pero cuando tú ves lo que está pasando en la farándula... Hay que revisarse. Claro, pero imagínate ser la sociedad que tenemos... Buenos días, Franklin. Francis, diablo. Para gozar, tengo un espacio. Yo voy a mandar el video. Déjame presentar a Francis. Digo a Francis. Déjame. Lo que pasa es que esta mañana temprano, para que tú conozcas, no sé si lo sabían ustedes, vi un post que subió Franklin Romero diciendo que había solicitado directamente a la presidencia de la República la remodelación y reparación del Club Esperanza por ser un lugar emblemático de San Francisco de Macorís. Y esa vaina necesito un aplauso. Buenos días, Francis Rodríguez Sánchez. Y que le apreciemos con el carácter que debe de apreciarse como ciudadano y como parte del club. Yo creo que es válida. Sí, pero claro. Buenos días, Amado. Yerjan, Carolina, amables televidentes. Y agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver, que nos dé inteligencia para entender las cosas y estas cosas. Ah, ok. ¿Qué tú ibas a decir? ¿Tú ibas a mandar qué? Ah, espérese, que estamos haciendo un cambio aquí. Para que ustedes escuchen, si es posible, la declaración es de Elizabeth donde ella realmente, aparentemente, saca su verdadero ser. La explicación técnica que ella dio de su proceso, habló de apelación, habló incluso del tipo penal, habló incluso de la ponderación del tribunal. Y por ejemplo, acá, usted me sorprendió. Y porque aparentemente, ella había estado jugando con la inteligencia de nosotros, haciéndose pasar por tonta cuando realmente no lo es. Ruth, te lo envié. Ella es un científico. Entonces, sería importante para que la gente pueda ver. Mira, hace unos días, la vimos comiéndose un jondó con algo aquí en la cabeza. No sé qué era lo que tenía puesto en la cabeza. Y después con Rolo, escuchando una entrevista. Exactamente, por entonces, ha estado jugando con nosotros. Porque esta explicación técnica que ella da, no, y como cualquier abogado, como cualquier abogado de nivel, porque ni siquiera tituló. Entonces, es importante que el pueblo lo escuche para que vea a la verdadera Elizabeth Silmerio. Caballero. Porque tú te podrás hacer el tonto, pero no. Sí, sí, sí. Pero es lo que te digo. Es interesante escarcear la mente de esta muchacha. Yo pienso que a lo mejor ella se dio cuenta que aquí lo famoso no lo toca. Digo, déjame hacer famosa en lo que viene, en lo que la ha hecho. Ella le está dando continuidad a su primera frase. En un sentido, búscala, la primera frase que ya fue dada a conocer. Sí, dice, desrodilla ante Dios y despida ante los hombres. A lo primero, cuando ella reaparece, ella dice que quiero que lo retraiga. Pero la frase viral, la neuro... Correcto. Ah, bueno. Que estamos viviendo en un mundo adámico. En el sistema adámico. Ah, el sistema adámico. El sistema adámico. Que no ha terminado de explotar o de abrirse. El sistema adámico que nos gobierna. Entonces, como ella está en el... Ella le planteó a todos que ella está consciente de que ella está en el sistema adámico que nos gobierna. A partir de ahí, ella estableció una ruta que neurocientíficamente ella aprecia que es la que corresponde en esta época. Que, por demás, ella lo atrae y dice muy claramente que esta es la época donde se está viviendo a lo foque. Bueno. Esta es una época de lo foque. Donde lo estridente, donde lo mediático y lo no profundo, lo que no tiene base científica... Lo superficial. Es lo superficial. Pero ¿por qué no le hacen a ella una evaluación? Hoy día lo que hay que... ¿Quién? Mira, lo que hay que hacer... El sistema lo puede hacer. Lo que hay que ponernos, lo que tenemos que ponernos es a hurgar en la filosofía inteligente de que estamos viviendo en la época, en la era del vacío. Donde el hombre lucha con el hombre con su propia superación. La era del vacío de Lipovetsky. No, de Lipovetsky. Entonces, también tú puedes encontrar como un chuján... Coño, que libro más incómodo de leer es de Lipovetsky. Yo no leo libros así ya. Entonces, está también... Uno tiene que leer por placer, ¿verdad? Por sentirse viendo... Bueno, pero tú tienes que también leer por cultivar el conocimiento. A mí me gusta leer, a mí me gusta por el conocimiento. Es por el conocimiento. Ojalá yo que todos tuvieran una serie de Netflix. Para poder entender estas cosas. Entonces, pues pídele a Dios, como yo hago en la mañana, que te dé inteligencia para entender las cosas. Pero ese caballero es ateo. No, ninguno. Ninguno de los dos. Porque el padre Freddy, a quien saludo con mucho aprecio y cariño, ha hecho una pastoral increíble. Pero está... Hombre admirado, querido y está aquí. Yo no he dicho que no creo en Dios. Y yo soy un... Yo lo que creo y no creo. Tú eres dudante. No, tú eres dudante. Yo lo pongo en duda. Pero respeta que existe una fuerza. Respeta que existe una fuerza. Yo tengo derecho a la un ching. Ya, pero hoy he tenido que hablar contra ellos. Sí, sí, sí. Contra los dos. No sé, tírate el sombrerito tú mismo. Ya. Entonces, esta mujer... ¿Qué tú concluyes de ella? Se ha posicionado... Está re bien el video. Pero lo que yo concluyo de ella es su estado desafiante. Que ella ha debido de entregarse con firmeza. Que ha cometido un error. Porque donde no hay, no hay. Sí. Pero ella no ha aceptado nunca. Bueno, pero... Tenemos el video para que tú puedas concluir con como yo, ¿verdad? Ahí, Inca de la... De contra ella. Asidero. Adelante. Vamos a ver, vamos a ver. Don José. De rodillas no se desvió a los hombres. Entonces, esto apenas comienza. Ellos, los abogados, van a recorrer. No voy a bajar la cabeza. Porque lo primero es que establece claramente que no dañé a ninguno de esos niños. No le hice el mal. Ahora bien, el tribunal se motiva movido, me imagino, que por la situación de unos padres que mintiendo, mintiendo, le hacen creer al tribunal o a la nación que sus hijos fueron dañados. Y fueron dañados hasta el 17 de mayo. Porque antes de eso estaban muy bien. ¿Cuál es la frase más común? Que si la dejan hablar te convence. No, de hecho, ella está echando un pleito. Que en la parte penal, no escuché, Amado, lo que decía, pero intronizar la acusación con un tipo penal o con un daño causado, realmente le va a ser muy difícil. Porque hoy día, el daño se lo ha causado, para ella, se lo han causado los padres a los niños. El trastorno que estuvo en manos de quien no debió de estar. Oye, me tenemos que abrir la farmacia, pero vamos a decirte algo. Tú has dado en un punto que ahora, cuando te oí hablando, lo analicé rápidamente. Y es lo siguiente. El tema aquí no es si los niños estuvieron dañados o no, porque esa no es la violación a la ley penal. Ese no es el tipo penal. No. El tipo penal es... El daño emocional. No, no, el tipo penal es que ella está ejerciendo una profesión sin tener la calidad para eso. Correcto. Ella está desviando la atención de una cosa a la otra, que es la que le conviene. Exactamente. Entonces, ¡qué brillante esta moderna! Pero entre esas dos, entre esas dos... ¡Ay, mi madre! Debe de tener las dos conscientes de que ella no está ejerciendo una profesión correspondiente a una colegiatura o un S4. Pero también está interesando, está colocando a que ella no ha producido ningún daño que se ha establecido en ese tribunal. Pero la ley, la ley 42-01, que es la ley general de salud, en su artículo 156 establece que es un crimen, oiganlo bien, un crimen sancionado con pena de dos a diez años, que fue la que le impusieron, le pusieron siete. El hecho de, está en el numeral siete, ejercer cualquiera de las profesiones dentro de la ciencia, de la salud, incluyendo la psicología y la psiquiatría, sin tener el título universitario o educación superior que lo acredite para tales funciones. Eso es lo que ha pasado con el caso, que se ha desviado la atención hacia el personaje. Se ha desviado la atención hacia el personaje. Hay que establecer que ella, aunque no haya producido el daño que dice, porque ahí se está defendiendo la parte de la sentencia pecuniaria de pagar del daño y perjuicio. Ahí ella se está defendiendo exclusivamente del daño y perjuicio. Ahora, ella quiere justificar que a pesar de que ella no tiene el S4, no le causó el daño para reducir entonces la pena de la violación al S4. Eso es lo que hay. Y la entronización que debe tener la sociedad acerca del problema. Ahorita van a salir a defenderla, pero es verdad, lo que hay que ver si los niños se afectaron. Sí, pero vio la ley. Pero te olvida del artículo que acaba de leer. Oye, ella está manipulando. Señores, en 24, en 23. Yo le pido a Dios inteligencia para entender las cosas y le doy un tease. Entonces no se puede tomar a la ligera.